¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Elia! ¡Cumpleaños feliz! Elia, ¿qué pasa? ¿Estás pálida? ¿Qué pasa? ¿Y Mario? Está en la bodega. ¿Qué pasa, Elia? ¿Me puedes hablar? ¿Tengo agua? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Elia? ¡Tengo una ambulancia! ¡Pero está en la bodega! ¡Qué pasa, Elia! ¡Qué pasa, Elia! ¡Qué pasa, Elia! ¡Qué pasa, Elia! ¡Qué pasa! Mira, Claudia, tómate una. Gracias por ver el video.